¿Qué es el acceso con violencia de un grupo de ladrones a la residencia de Paul McCartney, valuada en 11 millones de euros? La policía señaló que en la propiedad encontraron señales de que se habían forzado cerraduras. Ni Scott Landiard ni los afectados han informado si el músico o su esposa, Nancy y Sebel se encontraban en el lugar, tampoco se dio información sobre si los ladrones se llevaron objetos de valor. Sigue leyendo, Hexatlón, fraude. Filtran a los cuatro finalistas y Toño Rosy que ya los conoce cuerpo de bebé recién nacido podría ir a fosa como un trasolvido familiar frío no perdonará. A Guanajuato, se vienen días más helados convivía en una fiesta y lo asesinan a balazos. Luis García comenta la final como José José y los memes no lo perdonan. ¡Gracias!